El secretario nacional de seguridad y de defensa de Ucrania, Alexei Danilov, acepta que la contraofensiva ucraniana este año no logró los avances esperados, pero no descarta una victoria eventual de Ucrania en contra de Rusia. Las Fuerzas Armadas del Reino Unido van a enfrentar un déficit de financiación de 17.000 millones de libras que hará el Reino Unido sin dinero para financiarse militarmente. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, asegura que a Taiwán no le va a pasar lo mismo que a Hong Kong, que fueron engañados los hongkoneses por parte de China. Corea del Sur realizó con éxito el vuelo de un cohete de combustible sólido con un satélite sobre el mar cerca de la isla de Jeju, esto en medio de una competencia y carrera espacial con Corea del Norte. La Guardia Costera de Filipinas despliega dos de sus buques militares en el mar del sur de China debido al aumento alarmante de embarcaciones chinas en esta región disputada entre ambos países. Abróchense los cinturones, porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente hasta Kiev, hasta la capital ucraniana, porque ahí fue entrevistado Lexi Danilov, el actual encargado del Consejo de Seguridad y de Defensa de Ucrania. Y en esta entrevista reconoció ante la BBC de Londres que efectivamente la contraofensión ucraniana este año no logró los objetivos que todo el mundo occidental y que todos los ucranianos estaban deseando. Sin embargo, no descartó que eventualmente en los próximos meses puedan lograr la victoria en contra de Rusia. En esta entrevista Danilov ante la BBC de Londres le pidió a todos los aliados occidentales que por favor no dejen sola a Ucrania en estos momentos ya que aseguró los necesitamos más que nunca para lograr nuestra independencia del imperialismo de Putin. Sin embargo, hay que decirlo fuerte y claro, peregrinos, a pesar de las buenas intenciones y de los buenos deseos de Danilov, hoy en día se ve bastante lejana una victoria ucraniana en contra de Rusia, sobre todo por la contraofensiva que en estos momentos ya prácticamente ha finalizado y no logró los resultados que esperaban. ¿Pero qué resultados esperaban todos en Occidente y todos en Ucrania? Seguramente se están preguntando, peregrinos. Pues déjenme les digo que principalmente los objetivos que tenían los ucranianos en esta contraofensiva este año era llegar al mar de Azov para cortar las líneas de suministro rusas, específicamente para cortar estas líneas rusas de Crimea con las tropas rusas en el este y en el sur de Ucrania. Algo que está claro, no pudieron concretar los ucranianos, pero prometen que lo van a conseguir próximamente. Ahora bien, ¿por qué no consiguieron estos resultados los ucranianos? Pues Danilov dio una explicación ante la BBC de Londres en esa entrevista que concedió desde Kiev. Y es que aunque reconoció que la contraofensiva ucraniana recuperó 14 aldeas alrededor de Zaporilla y de Donetsk, eso no pudo aumentar debido a la carencia de fuerza aérea por parte de Ucrania. Es decir, Ucrania considera que el principal argumento del cual fracasó la contraofensiva ucraniana fue porque los ucranianos no tuvieron los F-16 que estuvieron pidiéndole a los aliados occidentales y por eso Danilov dice que la victoria todavía podría llegar precisamente cuando les lleguen a los ucranianos los aviones de combate F-16 desde países como Rumania, Noruega, Dinamarca y Países Bajos, que son los países que han hecho ya el envío a Ucrania de aviones F-16. En estos momentos es importante recordar que ya pilotos ucranianos se están entrenando en Rumania y en Estados Unidos para saber operar los F-16. Se espera que el programa dure entre 4 y 5 meses, es decir, que aproximadamente en el mes de abril o mayo del próximo año ya estaríamos viendo a pilotos ucranianos a bordo de los aviones F-16 y entonces podríamos pensar, asegura Danilov, en una victoria en contra de los rusos. Y es que Danilov dijo también en esta entrevista para la BBC de Londres que a pesar de que los ucranianos han recibido capacitación y entrenamiento por parte de los militares de la OTAN, ese entrenamiento que reciben está basado en las capacidades aéreas también de la OTAN, es decir, en llevar a cabo una contraofensiva, pero con ayuda de la fuerza aérea. Y es decir, que debido a que Ucrania no tiene fuerza aérea con aviones de la OTAN, pues es prácticamente imposible llevar a cabo lo que les enseñan los militares de la OTAN. Además, Danilov precisó que la guerra en Ucrania es una guerra nunca antes vista y aseguró que los manuales de entrenamiento y capacitación del bloque de la OTAN deben de cambiar debido a que el escenario de conflicto está demostrado en Ucrania, que ha cambiado por completo, sobre todo en comparación con la Segunda Guerra Mundial. Es preciso decir, peregrinos, que el conflicto en Europa del Este, entre Rusia y Ucrania, es el más devastador desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que la victoria ucraniana todavía se puede concretar el próximo año con la llegada de aviones F-16? Y sobre todo, ¿creen ustedes que Rusia va a poder resistir una guerra prolongada y de desgaste en contra de los ucranianos? Se dice que Rusia podría resistir más que Ucrania. Esto debido a que Rusia se estaría autofinanciando con su industria militar y debido a que Ucrania no tiene industria militar y además necesita apoyo financiero, militar y de todo tipo de los aliados occidentales. Y ya estamos viendo en qué problemas está habiendo Ucrania para continuar con el apoyo que actualmente les están dando los occidentales. ¿Ustedes qué piensan? Y vámonos rápidamente hasta Londres para hablar de que las Fuerzas Armadas Británicas van a tener en la próxima década un déficit económico de 17 mil millones de libras. Todo esto para conseguir la modernización de sus fuerzas militares que tenían presupuestada a realizar en los próximos 10 años. Si escucharon bien, 17 mil millones de libras esterlinas son las que va a necesitar el Reino Unido para completar sus planes. La Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido fue la que identificó este grave error contable en el presupuesto militar del Reino Unido repito, para modernizar todas sus fuerzas armadas y sobre todo sus fuerzas nucleares de disuasión a partir de hoy y hasta los próximos 10 años. Un programa que dura entre el 2023 y el 2033 pues nada más y nada menos que los auditores del Reino Unido dijeron que el Reino Unido próximamente podría estar enfrentando varios problemas debido a que no tendría el suficiente dinero para llevar a cabo todos los planes de modernización de sus fuerzas armadas en estos 10 años dejando un problemón en las finanzas británicas. Específicamente el Reino Unido planea gastar en 10 años 305 mil millones de libras esterlinas solamente en cuestión de modernización de sus fuerzas militares convencionales y de sus fuerzas nucleares repito, buscando mejor buscando tener una mejor disuasión en contra de los enemigos como Rusia o China. Y ahora bien ustedes se estarán preguntando pero Peregrino, ¿cómo es que al Reino Unido le está pasando un error como esos que decide gastar cierto dinero y después se dan cuenta de que les va a hacer falta dinero para completar ese gasto? Pues los británicos aseguran que cuando se hizo este cálculo no se tenían en cuenta cuestiones como la pandemia que acabamos de pasar hace ya un año y además no se tenía contemplada la fuerte inflación que está sufriendo el Reino Unido. Todo eso sin mencionar el incremento de los costos de la tecnología nuclear. Recuerden ustedes que el Reino Unido al igual que todos los países occidentales y en general todos los países del mundo se han visto orillados a aumentar su gasto militar y a modernizar sus fuerzas militares precisamente después de que el año pasado Rusia decidiera invadir Ucrania. El ministro de la defensa británica Grant Chavs aseguró que el Reino Unido sí tiene este déficit presupuestario de 17 mil millones de libras para modernizar sus fuerzas armadas y nucleares. Sin embargo especificó que espera que el Reino Unido baje la inflación en los próximos meses y eso provoque que se tenga el dinero suficiente. Pero a final de cuentas es cuestión de fe peregrinos y los auditores en el Reino Unido aseguran que no pueden estar basándose en la fe para este tipo de cuestiones económicas. Recuerden ustedes que este año el Reino Unido aumentó el gasto de 5 mil millones de libras para aumentar el gasto militar defensivo anual al 2.25% y superar así las expectativas de que por lo menos los miembros de la OTAN gastaran el 2% de su Producto Interno Bruto. Sin embargo los británicos además aseguran que próximamente el Reino Unido estaría gastando no el 2.25% de su Producto Interno Bruto en el sector militar sino el 2.50% lo que haría que ese déficit de 17 mil millones de libras esterlinas ya no existiera y se pudiera pagar. Sin embargo los auditores aseguran que este programa tiene un grave problema ya que no se está tomando en cuenta cuestiones de modernización como los tanques británicos por ejemplo el Challenger 2 y el Warrior es decir que además de estos 17 mil millones de libras esterlinas de déficit el Reino Unido tendría mucho más una cantidad que en estos momentos ni siquiera se sabe pero ustedes que piensan logrará el Reino Unido modernizar sus fuerzas armadas y nucleares para tener una mejor disuasión en contra de sus enemigos Rusia y China y sobre todo les preguntaría ¿el Reino Unido será capaz de salir de este gigantesco bache económico en el que se encuentran? Y vámonos rápidamente hasta Taipei hasta la capital de la isla taiwanesa para hablar de un discurso que ofreció la líder taiwanesa Tsai Yin-Wen y es que le dijo a todos los votantes que piensen muy bien en la decisión del 13 de enero en donde se van a llevar a cabo elecciones parlamentarias y presidenciales en Taiwán y es que la líder taiwanesa especificó que en los próximos días se va a definir el rumbo que va a tomar la isla taiwanesa y dijo fíjense muy bien lo que le pasó a Hong Kong por confiar en que su seguridad debía estar en manos de China aseguró que en estos momentos en Hong Kong se vive un serio autoritarismo y todo eso por confiar en los mentirosos de Pekín por eso dijo que votar a favor de su partido es decir a favor del actual vicepresidente taiwanés William Lai era asegurar que la isla taiwanesa tenía la suficiente autonomía para enfrentar al gigante asiático si es que se necesita hay que decir que el partido opositor a Tsai Jingwen que por cierto va abajo en las encuestas el partido Kuomintang está basando su campaña política diciéndole a todos los taiwaneses que si ellos ganan habrá paz y que si gana el partido democrático progresista de Tsai Jingwen llegará la guerra a la isla taiwanesa en contra de China algo que Tsai Jingwen ha dicho es irresponsable nosotros no estamos buscando guerra lo único que queremos es estar prevenidos para que en el dado caso de que nos pase lo que Ucrania de que nos invaden estar preparados más que nunca recuerden ustedes que China califica como separatistas a todos los miembros del partido democrático progresista que repito gobierna actualmente la isla taiwanesa con Tsai Jingwen y seguramente ganará las elecciones con William Lai recuerden ustedes que Hong Kong pasó a ser parte de China en 1997 y dejó de pertenecerle al Reino Unido esto con la promesa de que China le diera absoluta libertad para tener un sistema democrático en Hong Kong se dice el dicho muy conocido de un país dos sistemas entre Hong Kong y China algo que dicen China no ha cumplido y es que recuerden muy bien que en el 2019 se llevaron a cabo protestas en Hong Kong anti-China y anti-gubernamentales y las protestas querían que Hong Kong se independizara un año después en el 2020 China implementó una fuerte seguridad y leyes conforme a la seguridad nacional en Hong Kong que hoy en día tienen fuertemente controlados a los hongkoneses para evitar manifestaciones por eso Tsai Ing-wen asegura no queremos convertirnos en Hong Kong y por eso votemos a favor del Partido Democrático Progresista es importante señalar que Tsai Ing-wen y varios miembros del Partido Democrático Progresista han querido establecer diálogo con China pero China ha rechazado estas solicitudes ustedes que piensan creen que podría venir una invasión por parte de China en el dado caso de que gane el Partido Democrático Progresista de Tsai Ing-wen con William Lai y sobre todo les preguntaría ¿creen realmente que la elección de Taiwán del 13 de enero se basa en si quieren guerra o paz? ¿será cierto que el Partido Conservador lograría acercarse a China? ¿será que en ese caso le tendrían el mismo futuro a Taiwán que le dieron a Hong Kong de mucho autoritarismo? y vámonos rápidamente ahora hasta la isla de Jeju en Corea del Sur y es que los surcoreanos lograron un hito histórico para el avance tecnológico en cuestiones espaciales para Corea del Sur y es que nada más y nada menos que desde esta región de la isla de Jeju Corea del Sur logró lanzar un cohete basado en combustible sólido un cohete que llevaba un satélite de reconocimiento con cuestiones climáticas todo esto en medio de que Corea del Norte presumió que hace algunas semanas logró poner en órbita con éxito su primer satélite militar espía es importante aclararles pergrinos que este satélite que recientemente puso en órbita Corea del Sur con su primer cohete de combustible sólido es un satélite con objetivos civiles no militares sin embargo nos habla de la carrera espacial que están llevando a cabo las dos Coreas Corea del Sur está intentando independizarse de la dependencia que tienen de los satélites de Estados Unidos esto con apoyo de Washington de hecho recuerden que SpaceX la empresa de Elon Musk lanzó desde California con su cohete Falcon 9 el primer satélite militar espía surcoreano esto en respuesta al primer satélite militar norcoreano que pusieron en órbita hace algunas semanas desde Pyongyang de hecho hay que recordar que Corea del Norte ha reiterado que ellos han tomado ya fotografías de los portaaviones estadounidenses en Corea del Sur de la Casa Blanca del Pentágono y de un montón de bases militares estadounidenses por todo el mundo sin embargo estas imágenes no se han publicado por eso muchos aseguran son mentiras para alardear de las supuestas capacidades militares y tecnológicas que tiene este satélite militar espía norcoreano pero en realidad no tiene esas capacidades ustedes que piensan le creemos a Corea del Norte creen que Corea del Sur y Corea del Norte ya están de lleno en una carrera espacial y militar al mismo tiempo será que estamos ante el inicio de un nuevo conflicto de escala mundial entre las dos Coreas y vámonos rápidamente hasta el mar de la China Meridional y es que Filipinas acaba de anunciar el despliegue de dos buques militares para vigilar la creciente y cada vez más peligrosa presencia de buques comerciales y militares por parte de China en las aguas que son según las leyes internacionales de Filipinas recuerden ustedes que en 2016 las Naciones Unidas fallaron en contra de las reclamaciones que estaba haciendo China del 90% de todo el mar de la China Meridional sin embargo China ha hecho caso omiso de este mandato de las Naciones Unidas e inclusive ha estado fabricando islas artificiales en las aguas en disputa Filipinas aseguró que en solo un mes de 111 embarcaciones que tenía China en toda esta región ahora hay 135 Brunei, Malasia, Vietnam y Taiwán también disputan las aguas territoriales en esta región pero porque creen que Filipinas se atreve a desafiar el poderío militar del gigante asiático pues si pensaron que es porque mantiene el apoyo militar de Washington pues acaban de acertar ustedes que piensan creen que la creciente presencia de poderío militar y buques militares tanto de Filipinas como de China en las aguas disputadas pudiera provocar un incidente que a la postre provocara también un conflicto de escala internacional sobre todo teniendo en cuenta que Washington apoya según dicen desde la Casa Blanca cualquier interés de soberanía y de independencia de Filipinas ustedes que piensan bueno más llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias periquinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!